... Buenas tardes, buenas, pues sigo aquí de nuevo. Soy Nico, el mismo de antes. Como hay algunas caras nuevas, lo haré rapidito de nuevo también. Vamos a hacer una sesión de alimentación con David Barra. Hemos montado aquí un chiringuito con los dedos. Más o menos él nos explicó el tipo de foto que quería hacer. Y en función de eso, pues nada, casi que lo resolveremos ahora en directo. Ahora, a diferencia de antes que hemos trabajado con los B1, con los de batería, vamos a trabajar con los nuevos Profoto D2. D de Dinamarca, D2. La diferencia grande entre uno y otro, sobre todo, es que los dedos son compactos, enchufados, conectados a la corriente. Ahora os explico un poquito qué es lo que tiene de nuevo el D2, sobre todo en general, velocidad. Tener un control absoluto de todo lo que hacemos, capturar el momento, superar la intensidad de cualquier luz. Y esto va implícito, que es el primer compacto que trabaja también con TTL y con HSS. Toda la tecnología que teníamos en el B1 la aplicamos también ahora en este compacto. Aquí tenéis algunas características, saldrán dos modelos, de 500 y de 1000. Cosas que empiezan a despuntar de este aparato es, pues que dispara hasta 20 flashes por segundo. Esto ya empieza a ser un poquito de velocidad. Y llegar, mirad lo que veis ahí, 1 barra 63 milavo. ¿Vale? Hasta ahora todo lo que había en compactos estaban sobre el 12.000, 15.000. Un 63 milavo ya es una diferencia muy grande con todo lo que hay en el mercado. En HSS volvemos a tener tiempos de obturación de hasta un 8 milavo de segundo. Integrado el TTL, como el B1 y el B2, también funciona en modo normal. Y todo lo que veis aquí. ¿Veis lo que os decía antes? Delay Remote sigue siendo el alma que controla todas las cabezas de Flash. De hecho, ahora teníamos montado los D2 y al darle a LON ha conectado también el B1 que nos hemos dejado de antes de Dairon. Por supuesto, el D2, esto que veis aquí abajo, compatible con todos los accesorios. Con más de 120 accesorios moduladores, ¿no? Reflectores duros, ventanas, conos, parábolas, todo tipo de accesorios. El D2 sale un poquito con la filosofía, pues eso, lo que nos toca hacer como fotógrafos en el día a día, ¿no? Cada semana hemos hecho un vídeo por día, más o menos, de la campaña de marketing a nivel mundial. Y es el trabajo habitual que os piden a un fotógrafo, pues cada día una cosita diferente, ¿no? Ahora en estudio, ahora tienes que hacer alimentación y congelar. Ahora tienes que hacer moda, pero congelar el pelo y además saltos. Ahora tienes que tener, tenemos que hacer seguimiento de un deportista y hacer super ráfagas, ¿no? Pues bueno, un poquito es todo eso lo que hace. Ahí tenemos de nuevo la fotografía de Dairon Vera que nos cedió para el catálogo. Sobre todo, pues un poquito transmitir sensaciones, ¿no? También, porque bueno, los cacharritos ya hacen casi de todo, ¿no? Contamos en el catálogo este que lo tenéis todos por ahí. Si alguno le falta, ahora os lo facilitamos. Contamos también con Marcelo Isarualde, colaborador nuestro. Y él lo que le apetecía, ha hecho unos libros super bonitos con el circo Raluí. Y a él lo que le apetecía era probarlo realmente, probar el dedos y ver la diferencia que le daba desde plena luz del día hasta que oscurecía y ya caía la luz, ¿no? Pues ahí tenéis, tenéis el link en el catálogo para que lo podáis ver todo. Poquito más explicaros técnicamente del cacharro, lo que vayamos a ver ahora nosotros. Si tenéis alguna preguntita técnica, lo vemos. En el catálogo que os hemos repartido están todas las cosas técnicas, todas las velocidades, todas las ráfagas, todo lo que necesitéis. Yo tampoco por no taladraros demasiado, sobre todo los que habéis estado en la sesión de antes. Yo os dejo con David Barra que está aquí preparando y ahora nos dirá más o menos lo que está haciendo y os invito a que conozcáis al fotógrafo y a su trabajo, claro. Soy David Barra, soy fotógrafo de publicidad, de alimentación. Los de Profoto me pidieron que jugara un poco con los líquidos y eso es lo que haremos, ¿vale? Estos días estuve jugando con ellos, realmente son, iba a decir buenos, no, son espectaculares, ¿vale? Porque realmente, no sé, ya que me están tocando. A, B y C. A, B y C, vale. Arriba está, pues, el A paramos. Empiezo, como no, por líquidos, ¿no? Suelo hacer bastante cosas de splashes, aquí no se ve, aquí, de congelación de movimientos. A veces incluso le tienes que dar movimiento a las cosas que has congelado para que sea un poco más creíble, como es el limón y la pimienta, porque realmente congelan tanto estos flashes y algunos otros que le tienes que dar movimiento, ahí, le tienes que dar un poco de desenfoque de movimiento para que sea un poco más la sensación esta de movimiento, ¿no? Pero si no, suelo hacer bastante cosas de alimentación. El último packaging de pastas gallo, que supongo que si habéis ido al supermercado lo habéis comprado, o espero que hayáis comprado pastas gallo. No están mis clientes aquí, no hace falta que haga publicidad de ellos. Vale, y os invito a verla, un poco, todo así por encima. A la última, lo que está en la calle, en los autobuses de Nescafé, del bote y la taza. ¿Saben muchos trucos de la alimentación que podéis preguntarle? Podéis preguntar, es todo falso, ¿eh? O sea, es todo mentira. Realmente yo tengo mi estilista de alimentación que se dedica a poner bien bonitos las salchichas que brillen, la pimienta. La foto esta es de un día, ¿eh? O sea, un día para hacer esta foto. El día siguiente hicimos la otra. A ocho horas diarias, ¿eh? Sin parar a comer, bueno, si paramos a comer. Pero realmente, que ahí la ves, la vemos en un paquetito así pequeñita, pero realmente detrás hay bastante trabajo para que todo encaje y todo... Porque aquí el pack está pensado para que aquí vaya el código de barras, aquí no sé qué, o sea, la hojita, el toque de luz, el pimiento, las salchichas tienen que ir ahí porque después cuando recorten, realmente... ¿Vale? Realmente está todo... La pimientita estaba puesta con pinzas, con sus granitos, ¿eh? Hay los granitos de pimienta puestos uno a uno en el boceto que me habían pasado que correspondía a lo que el creativo ya había pensado, ¿eh? Y si no tenéis muchas preguntas más de mi e-book, paso a escuchar un poco el estudio, que es a lo que hemos venido, ¿no? Necesitaría un vaso también, sí, porque... Dos, uno de agua para mí y otro para el zumo, ¿vale? Yo he estado probando un poco estos días, he estado jugando con splashes de leche, bueno, de zumo de soja con piña, para ver que realmente congelaba, ¿eh? Y después con alguna de zumo de piña... Que de los disparos que había hecho me he quedado... Aquí es ir probando, ¿eh? Me he quedado con... Con este que... Que retocándolo, pues... Sería el que me gustaba a mí, ¿eh? En ese momento... Ahora sí. Vale. Ah, pues... Me gustó. No está mal, ¿no? No está mal. ¿Veis? Perdón. Vale. Esto es lo que hablaba antes de arrancar. Tecla TTL, medición. Y a partir de ahí trabajas y haces lo que te apetezca o lo que os pidan. ¿Vale? Se han puesto en su... A 2,41 y a 2,41. O estaban a... Se ponen, ¿eh? Si paso a mano A... Uy. Tengo el motor ya puesto. Lo mismo, ¿eh? No cambia... Nada. ¿Vale? Y ahora es cuestión de empezar a... Un poco a ver cómo congela, ¿no? Capture One lo conocéis, ¿no? Casualmente, también somos los importadores de Capture One para España. Podéis bajar una versión beta y lo probáis, que funciona súper bien. Porque tenéis el control de cámara al 100%. Sí, muy recomendable, ¿eh? Eso sí. Bueno, ya voy a tirar yo, sí. Si es que me he traído mi mando para jugar con él. A la mayoría de fotógrafos, cuando le pedimos hacer algún tipo de colaboración o probar el material, no tenemos la tendencia... O sea, no voy yo, les llevo el material y les explico técnicamente cómo funciona. Casi que nos interesa más que descubran cómo es un poco por lo que os decía, ¿no? Por la sencillez. No tiene ningún tipo de complicación utilizarlo. Lo primero y más importante. Leerse el manual, ¿eh? Sí. Lo primero antes de abrir las cajas. Yo me lo descargué, lo bajé, estuve leyendo, vi que lo... Me estuve informando también sobre el sistema de alta velocidad. Ya lo conocía, pero quería saber el de Profoto a ver qué tal funcionaba. Y Profoto tiene los flashes que, cuanto más baja potencia, más rápido funciona. El 1,63 milagos de segundo llegaría a mínima potencia. Y a medida que va subiendo potencia, se va disminuyendo un poco la velocidad. ¿Vale? Pero eso me permite hacer ráfagas. Bueno. Y poder elegir cuál me convence más. La estás riendo, ¿eh? ¿Vale? Yo no sabía qué mullaría estar. Sí, sí. Yo he avisado al principio de que realmente en mi estudio he acabado... Con tres metros cuadrados de zumo de piña y cuatro litros de... Yo he tirado... Mira, ¿ves? Aquí hay tres. Yo he jugado con cuatro litros y he acabado... Estos días... Pero es divertido, ¿eh? Realmente... Y aquí hemos separado un poco más las ventanas. Te lo agradezco. Porque realmente son nuevas y... Tampoco es cuestión de... Pero realmente... El flash es espectacular, ¿eh? Y sobre todo lo que me ha gustado mucho ha sido el poder hacer ráfagas del mismo disparo. Porque yo hasta ahora hacía splashes de prueba a cierto error de tiro un objeto. Por ejemplo, el cóctel que he enseñado antes. Era prueba de tiro-disparo, tiro-disparo. Intentar congelar ese movimiento para tener solo un flash. El poder disparar ráfagas y que me congele a esta velocidad... ¿A...? ¿Qué velocidad? ¿Qué velocidad? La velocidad de la cámara me da igual. Está a un sesentavo de segundo. Pero... O sea, lo que me congela el movimiento va a ser la velocidad del flash. El flash hace una subida y corta la luz. Y en ese momento congela en ese mínimo espacio de... Un sesenta y tres milagos de segundo. O sea, realmente yo pongo... ¿Cómo? No, no, ya lo veo marcado Ushishanta. Sí, Ushishanta es la que tengo en la cámara. Pero podría, si estuviéramos totalmente a oscuras, podría disparar a un segundo de exposición. Y en un golpe de flash me congelaría ese líquido. Y aunque estuviera a un segundo de exposición, me iría... Es el flash el que me va a conseguir esta congelación. O sea, que realmente es que ahí hay todo un mundo. De fotografía. David, si me permites, hago un inciso técnico para explicar un poquito esto. Si hiciéramos esta fotografía sin flash, a esta velocidad de obturación, a un sesentavo de segundo, lo que tendrían sería absolutamente nada. El negro absoluto. Porque no hay suficiente luz para exponer la fotografía a un sesentavo de segundo. Por tanto, lo que expone la fotografía es la duración del destello del flash. De alguna forma, el tiempo de exposición correcto es el que corresponde a esta duración del flash. En este caso, pues puede estar cerca de un 50 milagos de segundo. La velocidad de obturación podría ser incluso más baja de un 60, no hay ningún problema. Porque con esta cantidad de luz que tenemos aquí dentro, no llegaríamos a exponer. El diafragma es un diafragma 10, es decir, un diafragma bastante cerrado. Por tanto, lo que está exponiendo la imagen es la duración del destello del flash. Un aplauso para él. Muy bien, gracias, Toni. Venga. Ahora estábamos mirando que el... Estábamos confirmando foco, estábamos buscando... Eso es. Que el foco lo habíamos tirado, veis, en esta demasiado hacia la derecha. Y en esta ya lo habíamos tirado más hacia el centro. ¿Está ahí confirmado ya el foco? Sí. Ahí sí que se ve. Vale. Pues... Una vez tenemos el foco, tenemos la piña, lo que vamos a ir probando es... A buscar un... Yo le voy a buscar una posición más bonita a la piña. Vale, vuelvo a confirmar foco. Pensad que estamos en macro y que la profundidad de campo... Estoy disparando con el 70 aproximadamente. La profundidad de campo es poca, ¿eh? Aunque esté a F11. Si quisieras fondo negro, lo que podríamos hacer sería poner a estas ventanas unos paneles de abeja, exactamente. Para que nada de la luz residual llegara al fondo. En este momento lo estás viendo algo gris porque llega luz residual. ¿O también la exposición de la piña ahí cambiaría? No, la única luz que recibe la piña es la luz de las ventanas. Por tanto, si nosotros podemos apantallar de alguna forma esta luz de las ventanas mediante los nidos de abeja, entonces ya no llegaría luz al fondo y tendríamos un fondo completamente negro. Igualmente, si pusierais papel negro, ¿se vería gris? No, si fuera negro se vería más... Si no es... Se vería, se vería. Se vería más negro. Más negro. Sí. O sea, aquí está gris porque la luz que le da al fondo residual es blanco y me rebota un poco de luz y me lo hace gris. Si fuera negro sería un poco más negro. No llegaría a tenerlo negro negro, pero sería bastante negro. Lo ideal sería no tener fondo. Y así sí que sería negro negro. Ahora como interpretas los dos medios. ¿Cómo? Que la cámara... Ah, sí, pero la cámara me interpreta al gris medio cuando me está midiendo. Cuando tengo unos flashes que me están dando una potencia de luz, a la medición de la cámara, si te fijas en el programa, ahora en el programa me lo da directamente la medición que me está haciendo la cámara. ¿Se ve en el programa configuración? No, ¿dónde se ve? No, la medición. No, pero no me la da. Bueno, no lo que yo tengo, sino con que estoy trabajando en manual, pero realmente me está midiendo solo la luz ambiente y me está diciendo que está a menos 3 y más allá, más abajo. La luz ambiente sería negro. Porque es que realmente es lo que voy a hacer, ¿eh? Si cierro las cabezas... Vale, ahora los vuelvo a encender, ¿eh? He vuelto a encender estos dos. Pregunta. ¿Tienes dos coches o tres? Dos. Tengo dos laterales. ¿Tengo la misma potencia? Sí. En un principio este está a 2,4 y aquel también está a 2,4. Ya que tienes potencia de luz suficiente, ¿por qué ahora tengas más diafragma? ¿Por qué no tienes profundidad de cámara? Porque quiero trabajar a bajas potencias para que la velocidad de destello sea más alta. Porque si subo a 10, la velocidad me baja bastante. Y prefiero subir ISO, fijaros que estoy trabajando a 400 ISO, para poder trabajar a un diafragma medio y poder tener las potencias de los flashes a casi mínima potencia para tener más velocidad. ¿Vale? Ahora lo que voy a bajar es bajar un poco más esta. Bajo un poco más esta potencia, esa, ¿no? Para, con que me está reflejando mucha luz y tampoco tengo mucha... Tener un poco de textura ahí. Que antes me brillaba mucho la piña y ahora el interior de la piña ya no me brilla tanto. A lo mejor sí que puedo cerrar un poco. Y este ahora sí que lo podemos subir un poco. Un tercio. Y ahora ya está. Ya tenemos una piña más o menos correctamente expuesta. Con un foco... ¿Me confirmas? A ver, sí. Que está ahí donde va a caer el chorro más o menos que va a ser en medio de la piña. Pues ahí es donde... Y seguimos. Lo que hablábamos, ¿eh? Que realmente... La gota perfecta, ¿eh? Realmente. Si realmente subiéramos mucho la potencia, a lo mejor alguna de estas gotas, sobre todo las que más estallan, ¿eh? Las que salen súper disparadas. Cuando baja el líquido, baja bastante a una velocidad más o menos normal. Cuando choca y sale disparada y son aquellas micro gotas, es cuando sale el efecto este de coma, que sale la gota y hace como un cono, ¿no? Aquí no hay ninguna, ¿eh? Aquí no hay ninguna, seguro, porque realmente este flash para esto sí que funciona espectacularmente bien. Y para otras cosas, ¿eh? Y para otras cosas, ¿eh? Para otras cosas también. La sesión de antes también ha funcionado muy bien, ¿eh? También. Y no había... Tanto movimiento. Tanto movimiento. Y después, si había alguna más, ¿eh? Y si no, ahora... Esta es la primera, las que pega arriba de todo son las que... Aquí está. Aquí está. Aquí está. Aquí está. No, pero hay algunas cuando el zumo pega delante, me gusta mucho más que estas así, que baja el chorro y solo... Pero fijaros la maravilla de poder disparar hasta 20 fotogramas por segundo y que me las vaya congelando todas, ¿eh? O sea que realmente... Está muy bien. Estos son los de 500. Sí. ¿Y hay de 500 y de 1000? El de... Pregunta. ¿Para conseguirlo o generar el movimiento, a partir de qué velocidad se debería ajustar el movimiento? Depende del movimiento y de la velocidad del objeto, ¿no? Porque no es lo mismo que una velocidad nos venga hacia nosotros, que nos pase y depende también de la distancia, ¿no? ¿El líquido? ¿Qué es la velocidad? Sí, sí, a la velocidad del líquido. Es que en este caso que baja directamente así por la ley de la gravedad, que ahí debe estar bajando... No soy físico, ¿eh? Pero... ¿A cuánto debe estar bajando? A... 10... A... No sé cuánto. 9,8 metros. 9,8 metros por segundo es... Sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. Pero realmente, el... Donde más se con... Donde... Para congelar el chorro, no hay problema. El problema, sigo insistiendo, que es las... Las gotitas, las micro gotitas que cogen mucha velocidad cuando salen disparadas hacia los lados. Ese es el... Las gotitas estas... Esas gotitas así pequeñitas. Cuando están en el extremo de la fotografía, yo en alguna foto he conseguido, entre comillas, Nico me va a matar, que salgan movidas. O sea, tengo un fotograma que sale una movida. Que realmente, si disparo a un 63 milagos de segundo, es que... Se ha movido suficiente. Como para... ¿Vale? Pero no sabría decirte a qué velocidad... Bueno, no hay una fórmula... O sí que la hay, pero no... Sería difícil calcular una fórmula de... A tal velocidad... Que haya el líquido... Era esa la pregunta, ¿no? No, o sea... Ah, vale. No se paran las estrellas. Tú dices que... El hecho de... Que te interesa... De trabajar a poca potencia... Para poder hacer lo de... 1,63 mil, ¿no? Sí. Pero el tema es si es necesario llegar a esa velocidad tan extrema... O, por ejemplo, a partir de 1,20 mil... Ya lo congelas. Claro. Ah, mira. Podemos... Voy a probarlo. Vamos a ir... Vamos a ir subiendo potencia... Claro. Para ver hasta dónde no... Me congela, entre comillas, ¿no? ¿Cuál? Me paso al extremo de... Subirlo a 10. Lo subimos a máxima potencia, que es... La mínima velocidad... A 10. Castañazo, ¿eh? Castañazo, ¿eh? Ah... Yo le bajo liso... Cierro diafragma... A ver... He subido de dos... He subido de dos... He subido ocho puntos... Eh... Estaba pensando en voz baja... Jejeje... Vale... Bajamos potencia... Porque estoy a... Castañazo de luz... ¿Muchas potencia? No... No... A siete, ¿no? ¿Has bajado liso también? ¿Eh? ¿Has bajado liso? Si he bajado el liso... He cerrado diafragma... Al máximo... Porque es tanta la potencia del flash... Que me sobra potencia... Bueno, ya me dispara él... Sí, sí... Mira... Ahora más o menos tenemos la misma exposición... Y... Y vamos a disparar... A ver qué tal... Y sigue estando congelado, eh... Muy congelado, eh... Pero... Intentemos buscar el límite de... No hay límite, eh... Pensad que entre media y alta potencia... Estamos igualmente entre... Entre un milago... Y un diecisiete milago... Pues... Va a haber poquita diferencia... Ay... Perdón... Aquí hay alguna, eh... Que a lo mejor... Sí... Sí... Estas que tengo seleccionadas... Ahí a la derecha... Hay alguna que podríamos decir... Que está un poco movida, eh... Pero es lo que decía Nico, eh... Que realmente... Son grandes velocidades... Igualmente de congelación, eh... Mira cómo está lo de abajo, eh... Que realmente... Sigue estando muy congelado... A alta potencia, eh... Si queréis hacemos la comparativa... Con una de las de antes... ¿Alguien quiere zumo? Sí... ¿Alguien quiere zumo? Sí... O sea, depende del zumo... De momento yo he tirado más o menos... He intentado... Si yo... Realmente en una de las que he hecho antes... Ah... He tirado... He tirado... Así... Y no he cogido... Y no he cogido... Este es a lo que me refería... Que antes con los splashes... Estaba acostumbrado a esto, ¿no? A integrar... Y ahora... Realmente con este flash... Lo que puedo hacer es... Esto... Y sé que alguna habré cogido... O sea... O no, sí, no... Espero que sí... Que una... Otra cosa es que sea bonita o no sea bonita... Pero... Realmente... Que me he animado a tirar... Así a alta velocidad... ¿Alguien quiere probar? ¡Hostia! Hay un momento que la viz barra se viene a... Se me... Me subo... Aquí... No me quitéis el zumo... No me quitéis el zumo... Que ahora me empiezo a animar... Y ya... Mira, hasta salgo en la foto, ¿eh? Esto me gusta, ¿eh? Esto está chulo... Realmente ahí hay alguna... Con que está disparada muy rápido... Van muy, 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 muy... Ahora sí mi mano va... Lo sinto... Al trabajar a... La máxima potencia... Pues al... Si... Si... ¿Para mamiñarlo? Lo sinto... Al trabajar a... Puedes alejar... los de mi estudio que siempre acabas pasándole la valletita son lavables las ventanas se extraen, se pueden lavar en la máquina o sea realmente eso no nos lo dicen los vendedores pero mis ventanas algunas han pasado por la lavadora pensar sobre todo que es mejor que las cambie las recicladas funcionan muy bien también esto es súper bonito realmente después se abría la edición de borrar el palo el desenfoque que nos provoca hacemos lo mismo ahora, otra vez bajando potencia y volviendo a unos años por la distancia ¿alos? volvemos a darle baja potencia y volvemos a subir velocidad a ver que pasa ¿vale? a ver que confirme que la... sí venga va que me animo ¿alguien más se quiere animar? después os dejo si queréis intentaré darle más en el centro que escucho un poco más el foco confirma sí que aquí el foco la profundidad de campo es más pequeña sigo ¿eh? no, esta vez no y suerte que he pedido una cubeta porque Nico me dice ¿necesitas cubeta? digo sí necesito cubeta no no he llegado a disparar más bueno me he cogido en medio como veis también este tipo de fotografía entraña no solamente que técnicamente funcione el flash tiene que funcionar la mano del que está tirando el líquido tener el disparo que estéticamente sea bonita es un montón de cositas como ya sabéis que tienen que coincidir es mucho prueba-error ¿eh? o sea eso no lo había visto yo qué bonito no, no, que me da miedo tirar fuerte ya no hay nadie, ¿no? sí, está Duarte por ahí abajo pero está por ahí abajo Eduard va lo que pasa es que en eso se me ha colado el el vaso en eso se me ha colado el vaso y después en muchas de estas fotos la cosa es ir cogiendo chorritos coger un chorro de uno otra gota de otro el chorro que baja de otro e ir mezclando igual que cuando haces los típicos splashes que tienes el splash de luz la fresa la piña el trozo de piña el trozo de lo que tienes que ir jugando es a la hora de que estás disparando ir pensando mentalmente o tener al retocador al lado para que vaya probando a ver cómo le va funcionando las capturas que vas haciendo ¿no? de ostras prueba a ver un momento a ver cómo funciona esta prueba un momento a ver si ponemos este chorro ¿vale? va hago unos cuantos disparos más y ¿al cliente con las ventajillas final? sí ¿de la composición de logo? no, con el logo no o sea suelo trabajar la gran mayoría de mis encargos son para agencias de publicidad y ellos son los que después se encargarán de poner el logo de poner el texto de hacer la horizontal ellos me suelen decir necesito una 3 a 300 en vertical o en vertical y horizontal y tienes que hacer una cosa cuadrada de de las dos fotos para para que luego ellos se encuadren una u otra ¿esto que conectabas de cocción una boquita la de esa composición eso de que se la haces tú sí, o sea yo les hago el montaje fotográfico con ellos decidimos el día de la sesión de a ver o el día antes de por donde bajará el chorro aquí estamos experimentando ¿no? no tenemos un un arte final que vaya a ningún sitio ¿no? pero ellos han pensado en que va a bajar un chorro por aquí pegarán la piña después hará un splash después debajo habrá una taza de chocolate que también tendrá otro splash por poner algo o sea y van y tú el día de la sesión empiezas a disparar y dices mira pues ya tengo un chorro ya tengo un splash ya tengo estas gotitas que pueden funcionar estas gotitas de esta foto para que la piña fotografía es una piña limpia también para tenerla limpia y bonita y a partir de ahí vas encajando todas las las piezas y es como un puzzle ¿no? y por ejemplo en la de que os he enseñado antes del cóctel había la copa el hielo a un lado del splash el otro lado del splash cada producto fotografiado por separado dentro de la copa también había una foto de las gotas y otras sin gotas y se hizo todo el montaje ¿me dice a propósito o no? a propósito en cuando en la sesión lo tengo en el sofá jugando con el iPad en el no tengo ningún cliente ¿no? ¿por aquí? allí jugando con el iPad tomándose un café unos croissantitos y cuando es el momento le dices ven un momento ¿qué te parece esto esto y esto? ah bien pues vamos por aquí vamos por allí pero realmente en una en una sesión de publicidad es es idóneo que venga el cliente porque realmente empiezan a surgir dudas de la piña o de cualquiera de las sesiones de fotos de ¿qué te parece esto? y si lo tienes allí sí el otro peligro es ese ¿no? de ah ya que estamos aquí vamos a probar desde este lado vamos a probar pero realmente va muy bien también que esté el cliente porque tienes ese inconveniente de que ya que estamos aquí no sé con cual quedarme que un buen creativo dice no es esta y esta es la buena pero bueno te puedes encontrar creativos que te digan no hostia pues ya que estamos aquí vamos a probar esta versión o vamos a probar la otra pero son cambios que como fotógrafo también le agradeces tener en la recámara esas dos fotos por si acaso ¿no? o sea en mi última sesión de fotos hacíamos fotos de pollo taquitos de pollo y lo típico ¿no? que pones unos daditos de pollo no os puedo decir la marca ni dónde irá ni nada de momento porque aún es secreto pero a lo simple que es poner cuatro trocitos de pollo en una montañita hicimos cinco versiones diferentes con lo que implica escoger diferentes trocitos de pollo diferentes cortados más finos más gruesos que el taco fuera más grande más pequeño todo esto a distancia que ellos pueden ver desde ay ya me enviarás un JPG horrible porque entre que le envíes el JPG se lo mira ha salido a comer se lo vuelve a mirar ay no hazmelo con los trocitos de pollo un poco más pequeños el pollo ese ya se ha secado o sea realmente es interesante o siempre intento exigir que los clientes vengan a las sesiones capture pilot sí pero me va muy bien el capture pilot para que ellos en el sofá estén mirándose conocéis la aplicación de capture pilot ¿no? bueno capture one ahora voy a vender capture one capture one tiene una opción que es que es capture pilot ¿vale? donde yo inicio un servidor y y el cliente en su iPad en su iPhone se puede descargar la aplicación de capture pilot y puede visualizar bueno yo en mi iPad no, no he traído el iPad estoy pensando puede previsualizar todas las imágenes que yo estoy fotografiando ¿vale? y las puede ir viendo y él puede ir marcando con estrellitas como he hecho bueno yo aún aquí no lo he hecho pero con las estrellitas puede ir marcando las fotos que le gustan y decir esta me gusta esta me gusta esta me gusta el capture pilot también está muy bien si pagas 13 euros porque te permite controlar la cámara desde el capture pilot disparar velocidad todo lo que estamos haciendo desde el ordenador todo ese menú de allí lo que haces es desde el iPad controlar disparar abrir diafragma cerrar diafragma todo y realmente el cliente está lo que pasa es que acaban acercándose se acercan al imac hay 27 pulgadas contra mis 9,7 de mi iPad si fuera el de 12 aún pero siendo solo el de 9 se acercan al imac hay me gusta esta esta y esta ya si les gusta verlo más en directo vale está bien yo hacía la cuña así comercial de capture pilot le he dejado caer porque está muy bien yo lo puedo decir mis clientes sois vosotros no son vuestros clientes está muy bien para apartarlos apartarlos con todo respeto les dejáis oye ven marcando estrellitas puntos tal luego las utilizáis o no pero bueno de esa manera también se puede ir seleccionando podéis hacerlo dentro del mismo estudio con capture pilot o mediante una IP que no esté físicamente en el estudio también bueno es una herramienta que está bien y también podéis hacer el control desde cualquier tablet o sistema hacer el control de cámara a distancia no os lo recomiendo porque siempre hace falta un ser humano que respire al otro lado pero bueno que sepáis que se puede hacer también algún fotógrafo nos ha llegado a preguntar si podría entonces controlar dos sesiones sí claro teniendo dos IPs con dos Capture One pues sí se podría hacer pero hagamos una bien que nos ocupe eso que se dediquen solo a una a controlar una que ya les cuesta controlar a la que tienen que estar controlando vale he hecho una selección por aquí tú me has hecho una selección ya de fotos no estaba mirando estas por ejemplo este ha sido el momento que tocaba o sea el momento decisivo que tocaba bueno esa yo la he marcado vale que más que más tenéis alguna duda más o sigo divirtiéndome yo con el zumo me sigo divirtiéndome mientras David hace esto os cuento a nosotros a mí personalmente a Profoto y a InnovaFoto nos llegaban un montón de preguntas de gente sobre todo de hacer este tipo de fotografía y todo el mundo nos preguntaba lo mismo oye ¿cómo se congela el líquido? yo al final llegué a pensar que todos hacían fotos de líquido puede ser que todo el mundo esté con claro evidentemente no está todo el mundo disparando fotos de líquido nos interesa eso por el movimiento por el pelo por saltos por un poco por todo ahora lo llevamos aquí a este pequeño formato pero que se puede aplicar realmente en todo en fotografía deportiva por ejemplo hay un tipo de foto que tú sabrás habréis muchos de vosotros a veces es muy fácil coger a un futbolista en acción vale un futbolista chutando pero es muy complicado para darle el pie a ese señor esos señores disparan unas velocidades de vértigo entonces ahí es donde la alta velocidad o un castañazo de sincronización alto marca la diferencia evidentemente con esto se puede hacer por eso queríamos pasar de esas velocidades estándar del 15 milavo 17 milavo y pasar hasta el 63 milavo para quitar dudas ah vale me preguntaba una chica allí que fondo utilizo para recortar los productos y le comentaba esto que depende de dónde va a integrar la pieza a veces el blanco queda muy quemado y las transparencias que me hacen no me acaban de convencer y en cambio con el gris cuando le puedo le doy un alguna opción de capa se recorta mejor pero depende de la sesión de trabajo si la he movido sin querer pero me da igual el 100 que el 60 la limitación que yo tengo aquí de velocidad es la que me da la 6D que son no me la sé de memoria 6 fotogramas por segundo me parece y es la limitación que yo tengo si tuviera una o uno de ese mar 4 que hace 10 fotogramas por segundo podría estar disparando o sea con que el flash tiene 20 fotogramas por segundo y ninguna de estas cámaras llega a 20 fotogramas por segundo la limitación me la pone la cámara o sea no no lo he probado en vídeo y hacer la pregunta del vídeo bueno no he repetido su pregunta pero viendo la respuesta os imagináis la pregunta y la del vídeo pues no lo he probado con vídeo hacer una rafa así a ver qué tal funcionaba lo único que con vídeo solo podré coger el formato full frame que son 1920 x 1080 píxeles y me quedará pequeño y aquí en cambio tengo 20 millones de píxeles que para recortar y aprovechar un trozo de la imagen me va mejor os habéis dado cuenta os voy a vender un poquito un momento de publicidad yo mientras le voy a zoom una pregunta que han hecho por ahí detrás claro es que la cámara no llega a 20 fotogramas por segundo pero ha pasado una cosa en todo el rato que estamos aquí trabajando para mí que vendo luz espectacular se han disparado todo el rato los flashes no os habéis dado cuenta de haber salido fotogramas en negro eso es lo habitual de cualquier estudio que salgan fotogramas en negro está bien ¿no? a mí me pone aparte de eso aparte de eso mirad una cosita que puede parecer una tontería pero os aseguro que no lo es tanto y que se agradece porque yo ya sé lo que va a venderos ahora yo voy pasando una foto atrás fijaros en el fondo en la piña es muy sencillito no pasa nada especial aparte del movimiento todas las fotos tienen la misma exposición todas las fotos tienen la misma temperatura de color ¿qué quiere decir esto? pues bueno que es otra cosita de la que os tenéis que despreocupar todos un poco pensar que por eso hemos entrado también fuerte no solo en los estudios con los fotógrafos en social en moda con el tema e-commerce por ejemplo si sois de los que os toca hacer 100 o 500 fotogramas al día como los flashes no estén bien bien finitos dando temperatura de color constante dado todo el rato color y disparando todo el rato tenéis un problema añadido o tiene la empresa un problema añadido de postproducción y la postproducción se traduce en calerons luego también evidentemente no exige algo así una vez que haces el ajuste en la imagen tú puedes estar en Capture One haciendo el ajuste al principio niveles gris contrastas tal y aplicas por lotes a todo y a todo el rato van a entrar igual esta cuña es buena no pero más que para el e-commerce en el apartado publicidad se agradece mucho esto cuando hacemos los fotomontajes porque si tuviéramos fotogramas diferentes donde aprovechamos diferentes fotogramas para hacer un fotograma y los tuviéramos que estar equilibrando de color y de exposición sería un plus en cambio aquí es recorto esta gotita recorto este splash recorto esta parte la pongo ahí encima y hasta con una máscara rápida o sea no hace falta ni que recorte perfectamente porque sé que va a ser el mismo fondo y no ha de estar perfectamente recortado teóricamente tendríamos que recortarlo bien pero y aprovecho para enseñaros también un poco de Capture One que considero que es una de las grandes herramientas que tiene actualmente la fotografía ahora voy a decir la frase que Nico me va a matar pero si utilizáis Lightroom seguir con Lightroom si utilizáis Capture One y si no utilizáis ninguno de los dos empezar con Capture One sin duda olvidaros de Lightroom yo tengo el paquete de Photoshop Lightroom y y el Lightroom no lo tengo ni instalado en el ordenador este es mi ordenador y no está instalado ¿vale? Capture One ¿qué me permite? me permite crear una sesión de trabajo donde yo le he llamado 07 piña splash y me crea cuatro carpetas una de capturas una para las imágenes seleccionadas una carpeta de salida y una de papelera ¿vale? si yo me voy a la sesión a las sesiones piña cuando yo creo una sesión me crea el archivo de Phase One con un backup con las cuatro carpetas capturas salidas seleccionadas y papelera todas las fotos que yo he ido borrando en Capture One se me han ido a su papelera no se me han ido aquí no he borrado ninguna pero las primeras pruebas que yo había hecho en el estudio con capturas que había hecho en el estudio se me van a su papelera eso implica que mientras yo estoy en un ordenador si vacío papelera no se me borran mis imágenes se borra todo lo que tengo en la papelera el inconveniente es que yo cuando acabo la sesión me tengo que acordar de vaciar la papelera de mi sesión para no guardar toda esta información que no me sirve de nada ¿no? vale, ahora ya mi carpeta de papelera está vacía el segundo paso la segunda pestañita es la de la la de la cámara ¿no? yo aquí tengo todos estos menús son editables ¿eh? puedo poner el que quiera moverlos como quiera y ponerlos en el orden que quiera pero por defecto bueno, algunos de ellos los he movido tengo la denominación de las fotos pues como quiero que se llamen yo le he puesto pues el nombre de la sesión más el contador de la cámara pero le puedo poner una lista de nombres que me vaya poniendo pues aviso del copyright contador derechos escenas todo esto lo podría poner como nombre en los archivos que ya no es aquello barra baja MG guión y el número de fotograma sino que ya mi cliente ya se va con las imágenes que pone pin a splash 15, 16, 17 o lo que haga falta no os voy a dar una clase entera de Capture One porque tampoco es esto pero las cosas importantes que hay es que puedo controlar toda mi cámara desde desde el Capture One que puedo encender el vídeo que con que está el diafragma muy cerrado lo tengo que abrir esperar que cierro otra vez el vídeo abro para que veáis el vídeo y vuelvo a encender el vídeo y es un vídeo en directo ¿qué me permite en publicidad esto? superponer imágenes donde a mí el cliente me ha pasado un boceto yo pongo el boceto voy a coger cualquiera de las imágenes no sé si un round me lo deja colocar sí también me deja colocar un round y de esta forma yo puedo ir moviendo la piña hasta encajarla en el boceto como me ha pedido el cliente ¿vale? cuando había hablado antes de que todo tenía que estar controlado y milimétrico esta herramienta me va muy bien porque realmente voy encajando y voy moviendo el granito de pimienta en las salchichas hasta donde hasta ese punto donde tiene que ir ¿vale? otra de las cosas que encuentro muy ventajosas de Capture One es los estilos ¿vale? los estilos son los pre-resets que tiene por defecto o que te puedes descargar de esperar que voy a quitar la muestra de de superponer lo de los estilos los estilos que son los pre-resets que yo decía que te descargas o que vienen por defecto son para poner en blanco y negro portrait bueno el que yo utilizo que me he personalizado y que me va muy bien porque tú puedes guardar tus estilos es uno que es copyright David Barra ¿qué me hace? yo tengo todos los metadatos ¿vale? aquí están todos los metadatos de la cámara pero a la vez en cada una de mis fotos mi estilo incorpora el creador el título la dirección a la página web yo le doy seleccionar a todas control le digo que me aplique el estilo de David Barra y en todas mis fotos yo ya tengo todos los metadatos incorporados cuando yo conecto la cámara a a capture one y empiezo a disparar ya le digo que por defecto utilice mi estilo lo que aún no ha hecho capture one es cuando yo hago una nueva sesión ya incorporo ese estilo le tengo que ir yo en cada sesión a incorporar el estilo pero al principio de la sesión cuando ya le he escogido la costumbre de editar de usar el estilo de David Barra pues realmente soy un gran defensor de que todas nuestras imágenes vayan con todos nuestros metadatos es muy importante el metadato o si a alguno le interesa los metadatos no son tan fáciles de quitar de la imagen no son tan fáciles de quitar de la imagen sin productiv que exportéis ya sé que todos somos muy amigos de publicarlo todo en Facebook y así pero un metadato se puede llegar a descubrir de un archivo muy pequeñito digo porque es perder un ratito de tiempo del programa que utilicéis habitualmente ya sea capture one o otro yo preferiría que fuera este y meter los metadatos de cámara de la captura porque a la hora de exportar os puedo asegurar que sale en el archivo una vez si tiene que ir algo científico o un tipo de pues bueno tenéis que demostrar que la imagen es vuestra aquí en Casanova tienen planes maravillosos sí, sí, sí aquí en Casanova hacen cursos de capture one están preguntando por los cursos de capture one los cursos de capture one estaba durmiendo disculpad hace 15 días vale hace 15 días han hecho un curso pero repetirán habitualmente hacen de iniciación medio y avanzado yo os lo recomiendo vale si no en youtube también hay face one no, no, no youtube en face one original tiene su canal en youtube de face one con unos videotutoriales fantásticos donde puedes están en inglés pero puedes ir siguiendo también la flechita aunque sí los de aquí Casanova están muy bien he movido la cámara ya nos sirven las fotos los de Casanova están muy bien el el Joan Boira también tiene el Joan Boira es el que los da aquí o sea y los tutoriales habéis oído ¿no? comentan que Joan Boira es uno de los que da los cursos aquí de formación y os lo recomiendo vale ¿qué más me funciona de ¿qué es maravilloso de Capture One? bueno otra de las cosas que tiene muy buenas es la corrección de lente lleva reconoce la lente con la que estoy disparando y ya me hace automáticamente la aberración cromática me corrige la aberración cromática me oculta las áreas distorsionadas de la cámara realmente si yo desactivo esta casilla vamos a ver que realmente me ha escondido un poquitín de imagen porque el programa considera que esa parte ya se distorsiona de la imagen y ya me la esconde ¿vale? pero a la vez yo puedo escogerlo y puedo incluso calibrar mis ópticas ¿vale? tenemos una lista importantísima de ópticas y le podría poner cualquiera de los objetivos ya te lo reconoce automáticamente o sea yo aquí ya no tengo que estar poniendo el perfil de la óptica para que me lo para que me lo haga al contrario a veces tengo que pensar que me lo ha aplicado y que cuando está muy encuadrada la imagen veo que me la he recortado un poquitín y es porque me ha aplicado el ocultar áreas distorsionadas y a veces digo pero si veo más de lo que realmente es y es por esto no voy a entrar en recorte reducción y todo esto pero si que voy a entrar en los ajustes locales que lo que me permite es crear capas en RAW todo esto es trabajando en RAW donde yo voy a exagerar algo pinto una zona puedo escoger un pincel más grande más pequeño más dureza menos y todo y le puedo aplicar que me varíe solo esa parte de exposición de contraste de brillo de saturación pero incluso en editores de color le puedo decir que este amarillo me lo sature más pero digo vale este es el ajuste que me gusta a mi pero ahora no lo voy a hacer en las otras 374 imágenes le digo copiar ajustes que está por aquí escondidito lo tengo aquí también utilizo el de la derecha copiar ajustes seleccionar todas aplicar ajustes y me lo aplica a las 374 imágenes aquí he ajustado el color y el recorte y la distorsión voy pasos para atrás todo esto siempre es además en un raw que puedo deshacer siempre todo lo que lo que tengo siempre puedo volver a la imagen por defecto cuando yo hago cuando habéis visto que yo he hecho un copiar este es el portapapeles realmente él selecciona todas las casillitas que yo he modificado de esta imagen y me las copia todas pero a la hora de pegar yo le puedo decir que solo me me peguen las siguientes imágenes los ajustes locales y que se olvide de los detalles de las áreas y del recorte o de la exposición que haya podido tocar si yo ahora hubiese toqueteado mucho esta imagen voy a hacerlo en un momento voy a sí pregunta lo puedes hacer directamente o sea lo que has tocado tú de color directamente en color lo puedes tocar solamente copiar eso que has hecho ahí sí vale y después si lo haces así no te hace el recorte ni te hace el otro claro no no por eso sí sí no 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 es eso que yo aquí voy a tocar tres parámetros le voy a subir el contraste bajarle un poco el brillo y subirle la saturación y si le digo copiar todos estos ajustes lo que quiero ver es que la gente vea que se me han encendido todos esos checks que ahora a la hora de pegar puedo desvincular para pegar en las otras imágenes aparte cada uno lo que comentaba vuestro compañero que es que en cada uno de las herramientas hay esta doble flechita que me permite copiar o pegar a las siguientes fotos solo ese ajuste no lo utilizo no lo suelo utilizar utilizo más el quitar checks que esta opción yo lo utilizo cuando se hace el tema de color así utiliza este y cuando lo tienes que adaptar a varias fotos por ejemplo pues haces un balance un poquito ahí de un color y quieres quitarlo todas las fotos espera que no te entienden no te oyen todos no que comento que cuando quieres por ejemplo modificas el color y quieres después variarlo en 4 o 5 fotografías en el cual ese color está más saturado o sea y todo lo que sea es modificado pues lo haces directamente desde ese apartado entonces te sale en todas las fotos en todas las fotos yo lo hago más desde aquí hago el copiar y pegar en el ordenador cuando la tengo a pantalla completa me salen aquí las herramientas de procesado y de el copiar y pegar y hago copio y me voy a la pestañita esta de todos los que no me interesan y pego ¿no? y por último que es también muy interesante de Capture One son las fórmulas de procesado fijaros que a ver un momento antes de que tamaño automático voy a esconder que yo tengo un montón de fórmulas de procesado y cada una es una fórmula de procesado o sea el JPG al 25% que tengo titulado como JPG al 25% realmente me va a coger la imagen me la va a escalar a un 25% me va a joder un JPG a calidad 5 le puedo poner incluso que me ponga un subnombre y me la guarda en una carpeta que se llama JPG 25% y le podría incluso añadir más ajustes o que me ponga los metadatos o no en ese JPG ¿no? o incluso una marca de agua antes de pasarme a lo de marcas de agua yo tengo el JPG pero a la vez tengo el TIF si tengo todas estas imágenes y las quiero revelar todas selecciono hago comando A o las que me gustaría le doy a procesar y en estos momentos me está haciendo en la carpeta de salida en la de salida una carpeta con JPGs al 25% y una carpeta con los TIF a 8 bits al 100% de todas mis imágenes y ya me olvido ya me voy a cenar y por la noche ya no tengo que estar abriendo Photoshop reducir tamaño de imagen bajar hasta el 25% guardar como o sea esto es fantástico porque el cliente se va con la carpetita del 25% que se la envío por WeTransfer y ya está o incluso otra cosa que les gusta mucho a ellos y cada vez me gusta más a mí es exportar como a ver si lo encuentro exportar como web crear hoja de contactos para web yo le pongo sesión splash puedes hacer tantas tantas fórmulas de revelado como queráis y no solo ubicar las imágenes en tu disco duro tú puedes exportar en tu disco duro un TIF JPG varias compresiones tú puedes exportar un volumen puedes realizar la copia de seguridad puedes enviar a otro volumen que tengas linkado o con el cliente puedes complicar la fórmula tanto como desee no solamente en el formato sino en la ubicación y esto que comenta de la exportación como página web lo que hace es que le llega al cliente o al mail o a los mails que le pongáis vosotros un contacto que es un navegador le llega con un navegador en el programa que tenga el de navegación hace un clic verá las imágenes el pequeñito clic y en grande con el nombre luego puede linkarlo de nuevo a tus imágenes podéis complicarlo tanto como queréis que me facilita mucho la vida porque realmente envíame un JPG ahora envíame bueno lo típico de las sesiones que está el creativo el director de arte la de cuentas pero siempre falta alguien se lo puedes enviar para que verifique que está correctamente le pasas un JPG en baja y antes era revelar abrir cámara a RAW reducir el tamaño no sé qué ahora es pulsar un botón tengo la fórmula seleccionada del 25% le digo esta esto me voy al correo abro la carpeta donde tengo exportada ese 25% y enviar y ya está y cuando hay una ristra de fotos que no saben cuál elegir y tienen bastantes dudas pues en lugar de enviarles una carpeta de JPGs les envío la página web que queda muy comprimido y que en un minuto veremos que eso le dan doble clic se les abre como una página web con todas las fotos en miniatura que tú yo lo he hecho muy rápido pero puedes escoger el tamaño de la miniatura que sea más grande más pequeño y el tamaño de cuando le clican que sea más grande o más pequeño a 2000 píxeles a 1500 y para los que les gustan las marcas de agua que yo no utilizo mientras todo esto está procesando yo en las imágenes tengo una amiga que sí que siempre le pone marcas de agua a todas las fotos y se ha hecho una acción de Photoshop pero no le acaba de funcionar bien y abre foto por foto a ponerle un texto cuando aquí es así de rápido poner marca de agua con mi texto o con mi imagen que yo escoja si fuera un logo y escojo opacidad opacidad del texto a escala más grande más pequeño en horizontal y en vertical y eso va vinculado a la fórmula o sea yo puedo tener una fórmula que se llame JPG 25% con marca de agua y otra sin marca de agua ¿vale? y así me las exporta de una forma o de otra esto yo creo que es lo mejor de de Capture One esperar que después yo le quito que se las envío sin querer me queda después la marca de agua marcada ahí y ya está que son mis fórmulas de trabajo y me las hace en TIF o me las hace en CMYK para web le puedo decir yo tengo en mi web 1600 píxeles pues ya le digo que en lugar de escala el borde largo haga 1600 yo aquí puedo escoger borde mira ahora se me abre el JPG les encanta a los clientes esto ¡ay! ostras tienen el nombre de la imagen y nos quedamos con vale y lo que me ha ocupado es esta carpetita que son bueno 34 megas pregunta no te he oído repetimos ¿hay alguna forma de? espera que te dan el micro yo te he oído pero así digo si hay alguna forma de rastrear estas fotos sin copyright es más fácil de rastrearlas ¿con el copyright que le pones como marca de agua o como el copyright que con el de metadatos ayuda o sea yo los dos que utilizo para para rastrear mis imágenes para así decirlo son el google image por un lado y el otro es el tin que se le llama tin os abro el plugin yo utilizo chrome vale y a ver se llama voy a poner un ejemplo de algo que que sé que es fácilmente que está en diferentes sitios tengo esta imagen le doy al botón derecho y tengo o el buscar en google image o el tin yo se le selecciono uno o le selecciono el otro y me da todos los sitios donde aparte de mi página web están estas fotos la mitad de ellos no sabía ni que el coloribus.com ni idea de que es y ah bueno la revista de mi pueblo sí y el pilot o sea son los dos plugins que utilizo en chrome que le doy botón derecho y me la rastrea directamente son extensiones de chrome mira y con el marca de agua ahora ya hay una plataforma creo que hablan de de que van a hacer algo así para poder rastrear por marca de agua pero no está operativa aún la están probando perdón por metadatos por metadatos o sea es algo que tú registrarás un estilo begab ¿no? conocéis un poco begab la filosofía de begab que es begab es la esgae de los fotógrafos donde los fotógrafos inscriben sus obras si quieren y ellos venden los derechos ¿no? la gente puede ir a comprar los derechos de una foto y si no está en su base de datos se la venden y tú ya reclamarás algún día la pasta ¿no? si es un poco así un poco duro había un fotógrafo me estoy yendo muy lejos había un fotógrafo que vio sus fotos en el escenario de cuarto milenio y reconoció que eran sus fotos fue a denunciar a cuarto milenio y cuarto milenio les había dicho que les había vendido los derechos begab begab les dijo que con que no la habían inscrito en su base de datos que de momento ellos habían cobrado pero que no sabían a quién darle el dinero así funciona begab pero estos dicen que te registrarás y que ellos solo cobrarán y que les interesa tener fotógrafos que será parte de begab pero sé que lo están probando aún que es mes feina sí es que tendremos que al final registrar todas nuestras imágenes porque realmente es fácilmente ellos con un clic derecho yo ya he desistido de poner marcas de agua he desistido de desactivar el botón derecho porque hacen una captura de pantalla y ya la tienen o sea no voy a luchar contra un océano me alegra que mi foto salga en diez webs diferentes ¿no? si la viera luego en una valla de un anuncio de publicidad que no es el que me ha pagado a mí después sí que le denunciaría pero por aquel entonces ¿vale? ya no sé dónde estaba ya no sé dónde estaba yo puedo ir hablando hasta las doce o sea que realmente veo que son las ocho y diez pero voy a parar en los tif estos los cancelo una pestañita es lo que me ha revelado lo que queda en cola que he parado y que ahora cancelaré y otra es el historial de lo que me ha ido revelando y por último la cuesta me permite personalizar el menú es un menú personalizable con lo que yo más utilizo me he olvidado de todas las otras pestañas y aquí yo tengo mis niveles que es lo que toco los estilos la exposición blanco y negro juego mucho con el alto rango dinámico también porque Capture One recuperar luces o recuperar sombras su motor de de arreglar las fotos es fantástico o sea cuando tengo alguna cosa que se ha quemado un poquitín si le doy a altas luces me lo recupera bastante bien y no lo digo porque es ténico pero realmente y tengo la corrección de lente para desactivar y el viñeteado y me gusta mucho la claridad que utiliza es un tipo de enfoque que utilizan las fotos que utilizan los programas y me gusta más que la máscara de foco es un tipo diferente de enfocar y es los menos que más utilizo y el último es el de blanco y negro que no lo utilizo nunca pero sería para toquetear el blanco y negro en RAW de una forma muy buena no lo toco nunca no lo he tocado alguna vez no lo hace mal no lo hace a ver la ventaja es que me lo está haciendo en un RAW que el que me hace Photoshop me lo está haciendo bueno si abro cámara RAW pero es que cámara RAW es muy malo el de Lightroom no le he tocado suficiente Capture One para estas cosas y ya está y así importante ya está otra cosa de las que con que no tengo grande impresora no juego mucho con ella pero la opción de impresora si que te haga contactos si que te haga formatos y todo aquí hay todo un mundo que yo sin bueno tengo una impresora una Epson normalita pero que la gente es que tenéis plotters y impresoras A3 aquí tenemos para jugar de mil formas diferentes con con las impresión y es brutal ya me han cortado el micro no a uno vale va pues ya está alguna duda más alguna pregunta más vale yo no venía preparado para este final que casi os acabo haciendo el curso de Capture One si Joan Boira me matará ahora está perfecto esperad que yo también quiero participar en el concurso de hashtag claro vale ok nada pues daros las gracias a todos a David Barra a Casanova a los que habéis estado las cuatro horas que sois algunos y seguiremos estando por aquí y nada encantados de estas iniciativas y de disfrutar de las fotos que vaya muy bien ah y también los dedos los flashes que sepáis que también funciona el try and buy aquí habláis con Toni habláis con vuestros comerciales y les pedís los flashecitos para probarlos aprovecharlo sí que está muy bien aprovecharlo no sé si quieren ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!